Leili Carrion con el hashtag Brianna K. Gage Shop, así que ya a compartir, ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes con todos. Bueno, yo les ofrezco lo que es mis servicios, todo lo que es pastelería, lo que es postres, todo lo que es personalizados al gusto del cliente, ¿No? ¿Le puedes dar tus redes sociales a la gente? Eh, sí, Facebook, eh, TikTok, Instagram con Brianna K. Gage Shop. Ya. ¿Algún número de teléfono? Sí, el número de teléfono es nueve, dos, dos, cuatro, seis, tres, tres, dos, ocho, ¿No? Puedes ubicar en San Martín de Porres. San Martín de Porres, si ven este tipo de tortas. Este es una tacita. ¿Un torre de taza? Todo lo que ves es comestible, es queque. ¿Cuánto puede costar uno de estos? Este tiene un valor de veinte soles. Oye, está bonito como regalo, ¿No? Personalizado. Este es una chimenea con Papá Noel, también es un queque decorado, este es una casita. ¿Ya? Este es queque inglés. Queque inglés que también lo puede llevar como un regalito, ¿No? Es como un obsequio para lo que es. Estas son, este, esferas navideñas, que es lo que este son muy creativos para los niños. ¿Por qué? En lo que es la navidad, tú le das al niño su taza con leche caliente y le das una esfera, a lo que como es chocolate y contiene chocolate también en. La parte de adentro. Ajá, la parte de adentro tiene lo que es el polvito de chocolate. Y se mezcla. Se mezcla con el chocolate y los marshmallows que tienen adentro. Ah, rico, bonito regalo para los niños. Es un regalo para los niños. A los niños les llama la atención. ¿Cuánto puede costar eso como regalo? ¿Por unidad o los cuatro? No, los cuatro salen a treinta soles. Perfecto, o sea que para cuatro niños o un niño para que tome durante. Claro, si son cuatro niños, uno por cada taza. Claro, y si es un niño, ya tiene para varios días. Estos son leisipos, son unas paletitas adornadas de acuerdo a la temática. ¿Y qué lleva adentro? Eso, es una masa de queque, puede ser con manjar o foch, que es de chocolate. Perfecto. Se realiza una masa y es cobertura de chocolate. Lo que son leisipos, también es una masa de chocolate, se ha de más. Y esto solamente en una presentación distinta. Ajá. Y mire este pionuno. Este es un este tronquito navideño que se le llama. Es un queque de chocolate relleno de buttercream y forrado de menage de chocolate. Eso, qué bueno, miren, miren para que se vea relleno, ahí está. ¿Y este cuánto puede costar? Este vale un valor de cuarenta soles. Oye, está bueno. Y esa tremenda torta. Este es un papanuel. Ya, claro. Un papanuel. Claro, es un papanuel, puede ser como es para los niños, en las chocolatadas. Se le puede hacer también el relleno de un queque inglés que es más saludable, que son con frutos secos. Claro. Ajá, se le puede hacer para las chocolatadas. Es como. Y tengo una curiosidad, ¿le puede hacer un queque de estos con stevia o con panela como para que un diabético también pueda comer? Sí, sí, también. Si la persona es diabético, se puede hacer lo que es a base zanahoria o a plátano, en vez del azúcar que se le echa normal, se le mete stevia. Claro, stevia o panela, ¿no? Claro, natural para los que son las personas diabéticas. O sea, que también ahí tienen una solución si quieren regalar algo para una persona diabética y además no falta que haya un familiar que haya nacido el veinticuatro, veinticinco de diciembre, el treinta y uno o primero de enero, y sería también un boleto regalo, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Haces solamente dulces o también salados? No, también hacemos todo lo que es Gatorade, lo que es dulces y salados, también hacemos para eventos grandes lo que es buffet. Perfecto, ya ustedes lo tienen, entonces, como una mesa para, y no tan solo navidad, sino que para cualquier ocasión, Brianna K-Shop te puede dar la solución, decorar tu mesa y hacerte el catering, o también pues para tu emprendimiento, porque quizás tú quieres ofrecer lo que vende nuestra amiga Brianna K-Shop, ella ya te lo da a menor precio, y tú lo puedes ofrecer y ella lo hace y te lo deja donde tú quieres. Entonces, mi estimada Leilin, te digo, emprende con pasión. Dile por qué te debe buscar redes sociales y dónde. Nos ubicamos en lo que es San Martín de Porres, nos puedes ubicar al número 922-463-328, Instagram, TikTok y Facebook como Brianna K-Shop. Perfecto, un voto de aplauso, entonces, para Leilin Carrión, que viene con Brianna K-Shop, comparte su hashtag y éxitos en estas fiestas y que todo el año la gente te compre. ¿Listo? Muchas gracias. Te dejo una buena opción o te sobra la plata. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más, porque esto es Entre el Televalle.